No te puedes quitar el cuerpo en la cara, pues no limpies la vitro con jabón que des para la vida. Cuanto más la cuida con la vitro 3, menos se vaya y más fácil es volver a limpiarla. La pasada queda en el teatro. Vitro 3, meditación y protección de la vena. Hoy me das dominos por el nuevo poder de la resta, que en el día que está fuertemente de su vida. Por el nuevo poder de la resta, vamos a poner 6 trabordes. ¡Gómenos! ¡Qué chacitos! Las muestras íntimas pueden durar días, pero sí, puedes eliminar el picón íntimo en 5 minutos con termo-vacicin. ¿Qué esperas para encontrar una solución? Termo-vacicin, diseñado con pasión por mujeres, para mujeres. Lealas insulciones de este médico, consulte al farmacéutico. Soy Cristina Sobia y me dedico al coaching. No puedes perderte nuestra próxima cita en la biotec, cambio tu vida, donde descubrirás el potencial que está dentro de ti. Solo tienes que llamar al 837 40 50 50 y el equipo del programa te acompañará para que consiegas tus logros. No importa la meta, te importas tú. Decídete y cambia tu vida. Na, el caso. Os espero en el próximo programa de Ayúdate, Cambia tu vida. Gracias. 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 Gracias.